¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debería calmar a los que se pusieron nerviosos por lo que hizo Tyler Morgan. Bien, ya es hora de que crezcamos. ¿Qué dicen las otras bandas? Es Lina Navarro. La Hassan Company y One Percent Club no se expulsan. Pero los Silver Six no vendrán. Incendiar el coche de su jefe. Adcederán. Navarro está amañando cada vez más carreras y además está expandiendo fuera de la ciudad. ¡Hace buen día, eh! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, dámelo y ya está! Debo buscar el siguiente sitio. Lo siento, señor. El jefe no recibe a nadie. Corta el rollo, ¿vale? El coleccionista me está esperando. ¿Ese es Ramírez? Los planes cambiaron. Está con alguien importante. ¿Alguien? ¿Quién? Un VIP del extranjero. Es todo lo que sé. Teo, sois gente de pocas palabras, ¿no? Bien, esta es la última. ¡Suscríbete al canal! Miller, ¿tienes las grabaciones? Sí. Bien, reúnete conmigo ya. Tengo que escuchar la última grabación antes de dársela a... ¿Seguro que era él? Vi cómo hacía su garaje. Creí que sería listo y entendería el mensaje. Estoy seguro. Morgan ganó los Greyjard Seed uno por uno. Y su amigo McAllister también se está haciendo famoso. ¿McAllister ha vuelto a la acción? ¡La mierda! Morgan está reuniendo una banda para la carrera, lo sé. ¿Qué hacemos? Ya, ya te lo diré. Me guardaré esta para cuando los chicos necesiten ánimos. Hola, Ramírez. Toma las grabaciones. ¿Cuántos coches de policía te cargaste para conseguirlas? Ninguno. Ha sido una gran decepción. Ya nos veremos, Miller. ¿Miller? Hiciste un buen trabajo de mensajera. ¿Lista para más? No hasta que me respondas a unas cosas. La única pregunta que importa es... ¿Quieres derribar a la casa un trabajo más? Y nos reunimos. Te mando la información. ¿Qué ha puis goto? Ya nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!